Bien, buenas tardes o buenas noches. Yo estoy bastante acostumbrado a hablar, pero estos actos me ponen un poco nervioso. Yo quisiera comenzar dirigiéndole un saludo fraternal y respetuoso a todos los presidentes, invitados, a todos los representantes de los diversos gobiernos hermanos del ALBA. Y quisiera dedicarle también un saludo respetuoso y fraternal a todos los camaradas que forman parte del Gabinete Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada ahora por el Nicolás Maduro, canciller y vicepresidente. Ahora, empezando ya directamente, hoy es un día de celebración realmente en medio de la tensión en que vivimos por la enfermedad del presidente. Es un día de muchas celebraciones, como lo han dicho y repetido varias veces. Estamos celebrando al mismo tiempo cosas que han pasado en épocas distintas y que todas se unen, no sólo por la fecha, sino también por el contenido, por el sentido. Todas esas cosas que estamos conmemorando y celebrando hoy forman parte de la lucha por la independencia, por la soberanía y por la unidad latinoamericana. Y esas fechas son hace 18 años. El primer encuentro entre el presidente Chávez, desde que no era presidente entonces, acababa de salir de la cárcel, y el comandante Fidel Castro, que sirvió para estrechar los lazos entre esta Venezuela nueva que se iba a formar poco después y la eterna luchadora que ha sido la República Hermana de Cuba. Hace 14 años se aprobó, en medio de un clima terrible, de lluvias, de deslaves, con un referéndum, la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y hace 8 años se constituyó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, en Cuba, otra vez con una reunión entre el presidente Chávez, ya si era entonces presidente, y el comandante Fidel Castro. Y a esa organización se adhirieron luego todos los países hermanos que se han adhirido, que son diversas repúblicas del Caribe, y algunos países como Nicaragua, como Ecuador, como Bolivia, que incluso le agregó unas nuevas siglas al ALBA, PC, PCT, o sea, perdón, TTCP, Tratado Comercial de los Pueblos. Bien, y estamos celebrando, estamos conmemorando y celebrando el 15 de diciembre de 1812, que es la fuente y el punto de partida de todas estas cosas que han pasado, y de todas esas otras efemérides que he mencionado. El 15 de diciembre de 1812, Simón Bolívar, huyendo de la Caracas, destrozada por la pérdida de la Primera República, había recalado en Cartagena, y allí había publicado dos pequeñas obras, un texto muy corto dirigido a denunciar los crímenes de Monteverde, una comunicación, una exposición dirigida al Congreso de la Nueva Granada, que no tuvo entonces mucha repercusión, y finalmente, el 15 de diciembre, esa extraordinaria obra, ese extraordinario documento, que es lo que él llamó una memoria, pero que todos conocemos como el Manifiesto de Cartagena. El Manifiesto de Cartagena es, sin duda, no sólo la primera obra prácticamente de Bolívar, sino una de las obras más importantes de Bolívar. Y uno encuentra allí, revisando al detalle esa obra, uno encuentra allí prácticamente que ya está el libertador, que de alguna manera ya está el libertador. Todos los historiadores que han analizado esto se han referido siempre a la importancia del documento, del Manifiesto de Cartagena. Pero uno de los biógrafos de Bolívar, de los buenos biógrafos de Bolívar, entre muchos, Gerhard Mazur, por cierto era alemán, y había vivido y vivió varios años en Colombia, llegó a decir una frase que a mí me gusta mucho, llegó a decir que si Bolívar había nacido en Caracas, el libertador había nacido en Cartagena. Y es una frase realmente hermosa, realmente hermosa, porque en ese documento uno encuentra prácticamente ya al Bolívar que va a ser el libertador americano. Ahora bien, hay una pregunta que uno se haría, ¿por qué en Cartagena? ¿Por qué estaba Bolívar, un caraqueño, un hijo de la infeliz Caracas, como se hace llamar él mismo en ese manifiesto, por qué estaba allí en Cartagena? La respuesta es muy sencilla, porque se había perdido la primera república, la primera patria que intentamos construir, se había perdido en ese año de 1812. Y porque a pesar de que estaban divididos entre los federalistas y los centralistas en la Nueva Granada, y a veces luchaban más entre ellos que contra los españoles, la Nueva Granada todavía era un territorio donde había patria, y Cartagena era una ciudad libre en la cual se estaba luchando por esa patria. Esa es la respuesta fundamental. Pero hay que preguntarse entonces, ¿qué había pasado en Venezuela? En Venezuela habían pasado cosas sumamente importantes. En 1811 pasaron cosas fundamentales para Venezuela y para América. En 1811, el 5 de julio, Venezuela, y Caracas concretamente, Venezuela declaró su independencia de España, la primera independencia de una colonia española y una independencia rotunda, sin medias tintas, sin cortapisas. Y el 21 de diciembre de 1811, el Congreso de Venezuela aprobó la primera constitución de esta América entonces española, una constitución claramente republicana. Realmente fueron dos hechos fundamentales. Pero en 1812 fue un año trágico. Fue un año verdaderamente de dificultades y de problemas, de problemas enormes. Y en ese año, justamente, se terminó perdiendo la República en medio de un verdadero desastre, de una verdadera crisis, de una descomposición profunda. Y justamente, la parte central de este manifiesto de Cartagena, la dedica Bolívar a analizar las causas de ese fracaso, de esa derrota, de ese desastre. Las analiza con una densidad enorme, con una gran profundidad, con un lenguaje claro, contundente. El Bolívar que ha huido, de alguna forma, de la Caracas, derrotada, aparece ya como un líder, como un teórico, como alguien con una visión clara de lo que es América, de lo que es nuestra América y de lo que es la lucha por la independencia de nuestro continente. Pero el centro está dedicado, como dije, a analizar esas cosas. Yo no tengo tiempo, por supuesto, de detallarlo, porque probablemente esto no sea el espacio y además el tiempo es absolutamente limitado. Pero fundamentalmente Bolívar plantea varias cosas allí. Las razones de ese fracaso son, en primer lugar, el sistema liberal. No es que él condene teóricamente el sistema liberal, pero sí condena un sistema liberal absolutamente extremo, extremadamente radical, que no tenía ninguna cabida en una república que se estaba creando en ese momento, que no tenía ninguna experiencia anterior, que estaba en formación y que además, para remate, estaba enfrentando una guerra contra el colonialismo español. Esto era una verdadera barbaridad, un verdadero disparate. En segundo lugar, condenaba que por temor a la tiranía o a un gobierno fuerte, los liberales del Congreso habían preferido crear un ejecutivo formado por un triunvirato, por tres presidentes que se rotaran. Justamente cuando haciendo una guerra contra el imperio español y contra los enemigos internos, se requería una unidad de mando, un gobierno único, un gobierno fuerte, que fuera la única forma de enfrentarlo. En tercer lugar, Bolívar se refiere también dentro de esa misma, del peso de esa misma óptica liberal extrema, excesivamente individualista y filantrópica, como él la llama, el temor a tener un ejército. El temor a crear un ejército. Imagínense entonces un país nuevo, que está luchando contra el imperio español y contra los enemigos internos y no quiere tener un ejército, quiere tener solamente una milicia. Y las milicias no son malas, nosotros tenemos una milicia excelente, pero eso es otra cosa. La milicia que se intentaba crear una milicia costosa, una milicia impreparada, una milicia que no tenía suficiente formación y que no estaba en capacidad de combatir contra fuerzas profesionales, y esa fue una de las razones claras de la derrota. Bolívar señala una cuarta cosa, y esa cuarta cosa es la impunidad, algo que nosotros conocemos muy de cerca. Eso que decía Bolívar, que en esa actitud filantrópica, se perdonaba a todos los que conspiraban, incluso se los estimulaba de alguna forma a conspirar. Hay una frase famosa que todos recordamos y que todos citamos, a cada conspiración seguía un perdón y a cada perdón una nueva conspiración que luego era también perdonada. Cuando el Marqués del Toro fracasó tratando de parar la rebelión de Valencia y se nombró finalmente a Miranda para que lo hiciera, y Miranda lo hizo con un gran costo, muertos, heridos, violencia, pero recuperó la ciudad, el Congreso perdonó a todos los conspiradores y acusó a Miranda de ser demasiado violento. Ese es quizá uno de los ejemplos más contundentes de eso que decía Bolívar. Y en quinto lugar está el tema del terremoto. El terremoto que llamamos de Caracas y que no fue solo de Caracas, es de Venezuela, el 26 de marzo de 1812 destruyó la mitad de Venezuela y destruyó fundamentalmente la parte controlada por los patriotas. Las ciudades que más sufrieron fueron La Guaira, Caracas, Barquisimeto, El Tocuyo y Mérida. Y la parte controlada por los enemigos de la independencia prácticamente no sufrió. Y Bolívar dice que con un gobierno más fuerte y más claro se ha podido enfrentar las terribles consecuencias del terremoto. Pero lo relaciona además con la actitud de la iglesia. Y la actitud de la iglesia venezolana en ese momento fue absolutamente negativa. Porque esa iglesia estaba a favor de Fernando VII, del poder absoluto, enemiga de la independencia, con las excepciones de siempre. Y no solo recordamos bien el día del terremoto cuando Bolívar tuvo que sacar a un fraile que estaba diciendo que eso era castigo de Dios, sino también la terrible frase que pronunciaron diversos sacerdotes y obispos diciendo aquello de un jueves santo la hicieron y un jueves santo la pagaron. El 19 de abril fue jueves santo. El 26 de marzo del 12 fue el jueves santo. Y la iglesia metió irresponsablemente a Dios en la política. Y no solo lo metió, sino que lo metió para ponerlo al lado de Fernando VII y en contra de la independencia. Hay otras cosas más que dice Bolívar, habla del papel moneda y habla de otras cosas, pero eso, bueno, no, repito, no tengo tiempo de referirme a todo. Ahora, yo quisiera decir algunas cosas más sobre el manifiesto de Cartagena. Algunas son, algunas críticas. La verdad es que no hay ningún documento que sea perfecto. Pese a su gran valor, a su profundidad, a su densidad, hay algunas cosas que faltan o que se plantean probablemente no de la mejor manera en el documento bolivariano, en esa gran obra bolivariana. Bolívar personaliza demasiado el fracaso en Miranda. Bolívar le echa la culpa de todo a Miranda. Y Bolívar incluso omite señalar su propia responsabilidad. Y allí tuvieron responsabilidad todos. Es que todos los que dirigieron en distintos niveles tuvieron también diversos niveles de responsabilidad. Y todos fallaron. Y esto no es de extrañarnos. Ninguna revolución verdadera comienza con éxitos. Ninguna revolución verdadera comienza con triunfo. Sería muy fácil hacer las revoluciones entonces. Las revoluciones suelen comenzar con fracasos, con cárceles, con muertos, recibiendo golpes. Y lo que hace que las revoluciones triunfen es el valor, la organización, la consecuencia. Seguir luchando, seguir aprendiendo los errores, seguir avanzando para lograr los triunfos que se necesitan. Y justamente es eso lo que va a intentar Bolívar. Como voy a tratar de demostrar. Pero hay otra cosa más que le falta al manifiesto de Cartagena. Y es algo que Bolívar todavía no ha entendido. La razón, si no la razón fundamental, por lo menos una de las razones fundamentales del fracaso, además de todas las que señala Bolívar en ese documento, es la falta de pueblo. La indiferencia y hasta la oposición de la mayor parte del pueblo a esa causa independentista en ese entonces. Los esclavos, los pardos, la mayor parte de los pobres y los explotados, evidentemente no se manifestaron a favor de la independencia y en muchos casos se manifestaron en contra. Y esto también es comprensible, esto no es nada difícil de entender. Lo raro había sido lo contrario. ¿Quiénes estaban llevando el mensaje de independencia? La parte de la oligarquía criolla, que era patriota y que quería justamente la independencia. Pero al mismo tiempo, esa parte de la oligarquía criolla era terrateniente, dueña de las haciendas, esclavista, explotadora, enemiga de darle los derechos políticos a los pardos. De tal manera que ese rechazo era perfectamente comprensible. Y esto fue uno de los problemas principales del proceso de independencia. Entender, y todavía costó un nuevo desastre, el de 1814, cuando las multitudes llaneras arrasaron con la Segunda República, costó entender que la independencia tenía que pasar de ser una mera causa política en beneficio de la minoría criolla para convertirse en una causa social, que era la única forma de ganar para la independencia, a los pobres, a los esclavos, a los negros, a los indígenas, a los sectores explotados, para que con ese apoyo que se fue logrando poco a poco, a partir de 1815, 16, los llaneros y después otras participaciones, pudiera entonces la independencia contar con pueblos suficientes para que esa causa justa pudiera obtener finalmente la victoria. Pero esa es otra historia que no viene al caso ahora. Yo quiero decir, para terminar con el manifiesto de Cartagena, dos cosas altamente positivas, que en mi opinión son las más importantes de todas, las que tienen mayor alcance. La primera es una cosa que tiene una triple dimensión, si se quiere. Bolívar plantea allí, así como critica el liberalismo por disociador, Bolívar plantea allí la necesidad de superar todas las pequeñas rivalidades, mezquindades, pequeñeces, que dividían al movimiento venezolano y que dividían también al movimiento neogranadino de entonces. Es necesaria una unidad de principios, de objetivos, una unidad clara de objetivos. Y eso supone conquistar y lograr una unidad de mando, una unidad fuerte de mando, porque no se puede ganar una guerra ni hacer una revolución si no se tiene unidad de principios y unidad de mando. Y una tercera cosa plantea Bolívar en ese mismo tema, algo en lo cual, yo estoy hablando del pasado, pero todos vemos que el pasado está vivo. Y otra cosa que plantea Bolívar dentro de esa misma exposición es la necesidad de la ofensiva, la necesidad de la ofensiva. No se puede hacer una guerra de independencia y una revolución a la defensiva. Hay que estar siempre a la ofensiva, hay que tener siempre la iniciativa y es así como se avanza. Y esas son las cosas que Bolívar plantea como absolutamente necesarias. Y la otra es la visión continental. En ese documento vemos a un Bolívar que así como pide ayuda para Venezuela, está dispuesto a dar más adelante ayuda de Venezuela para Colombia y que entiende perfectamente, y lo dice, que el problema no es liberar pedazos de este territorio, que la lucha es una lucha continental, es una lucha, aunque él no lo dice en esos términos, por la patria grande, no lo dice todavía en esos términos, es una lucha continental, que mientras haya un pedazo de este territorio, de este continente, sometido a los españoles, ninguna república independiente estará segura de sí misma y que esa lucha se tiene que ganar en términos continentales. Es evidente que ahí vemos a Bolívar ya libertador, que tiene razón el historiador que yo citaba, Gerhard Mazur, diciendo que si es verdad que Bolívar había nacido en Caracas, en esta gloriosa Caracas, Bolívar se había convertido en libertador a partir de ese manifiesto de Cartagena. Bien, pero hay más, hay algo importantísimo, es que Bolívar no es un académico, aún con su brillo intelectual, Bolívar no es un académico, Bolívar no es un analista de esos que ve las cosas, ve los toros de la barrera. Bolívar es un guerrero, Bolívar es un combatiente, Bolívar es un revolucionario militante y Bolívar sabe que lo fundamental es llevar a la práctica estas cosas una vez que se las tiene claras. Yo digo que si no fuera por la diferencia de un siglo prácticamente entre Bolívar y Lenin, Bolívar podría haber refrendado esa frase de Lenin con la que Lenin termina el Estado y la Revolución, libro que dejó inconcluso diciendo finalmente que es mucho más importante, que más importante que escribir sobre la revolución es hacer la revolución. Y eso es justamente lo que Bolívar se propone. Bolívar ha sido designado finalmente para controlar o dirigir a un grupo de 70 soldados bajo la dirección de un aventurero francés llamado Labattu, que había estado antes aquí, y se le dice que se debe quedar ahí en las orillas del Magdalena en un pueblito llamado Barranca rodeado por todas partes de españoles porque los españoles controlaban prácticamente el territorio de Cartagena hacia abajo hasta Ocaña a Salvo Monpox y Bolívar no obedece esas instrucciones. Bolívar prepara a esos soldados, los convierte en verdaderos soldados, consigue y recluta más gente y reúne ya 200 soldados y empieza Bolívar a luchar contra los españoles y a derrotar los pueblos por pueblo. Y esta es una campaña admirable antes del nombre porque en dos semanas Bolívar logra liberar todo el Magdalena desde Cartagena hasta Ocaña, sacar a los españoles de allí. Y no solo eso, sino que cuando el brigadier Correa que viene de Varinas, que viene de Venezuela, ataca Cúcuta, Bolívar sale a enfrentarlo y Bolívar lo derrota en Cúcuta y Bolívar libera Cúcuta. Por supuesto, Bolívar tuvo que enfrentar allí lo de siempre, rivalidades, mezquindades, problemas, problemas burocráticos, pero al final, en los gobiernos de Nueva Granada, porque había dos, los gobiernos de Nueva Granada lo reconocen, le dan la nacionalidad neogranadina, lo nombran brigadier y lo autorizan para lo que Bolívar quiere hacer, que es invadir a Venezuela para liberar a Venezuela. Por supuesto, le ponen límites, no puedes pasar de Mérida, pero Bolívar se va a embolsillar esas instrucciones cuando empiece a triunfar. Bolívar cuenta allí con un ejército disciplinado, no muy grande, pero un ejército de verdad, y con algunos venezolanos y neogranadinos que son unos auténticos héroes. Allí está José Félix Rivas, allí está Rafael Urdaneta. Más adelante, en Mérida se va a incorporar un español que lucha por los republicanos y que es un héroe también, Vicente Campoelías. Y cuenta con varios soldados neogranadinos que son unos muchachos, que son unos jóvenes, más jóvenes, de 20 años. Está de Lullar y sobre todo están Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte que van a morir heroicamente en la lucha por la independencia de Venezuela. Y Bolívar avanza, y Bolívar avanza, llega a Mérida donde se le da por primera vez el título de libertador y sigue avanzando, y sigue avanzando, y en esa cosa extraordinaria que se conoce como campaña admirable y que merece plenamente ese nombre, Bolívar en menos de cuatro meses está entrando en Caracas el 6 de agosto de 1813, triunfador, y allí en Caracas se le ratifica el título de libertador que para él es el título más glorioso que ha recibido en su vida y el título que nunca va a traicionar. Y yo quiero terminar ahora diciendo dos cosas, voy a terminar de verdad, de verdad, créanme esta vez, diciendo dos cosas, una un poquito más larga y otra bien cortica, pero la cortica es mejor que la larga. La primera que quiero decir es que cuando uno hace esta especie de reivindicación de la historia, de recuerdo de la historia, no lo hace por razones académicas ni lo hace por pedantería para mostrar que uno conoce estas cosas, no, lo hace porque esa historia es nuestra, esa historia nos pertenece, esa historia gloriosa es nuestra, nosotros somos herederos y parte de esa historia que es nuestra memoria y sin la cual no somos nada porque sin memoria y sin memoria histórica cualquiera puede hacer con nosotros lo que quiera, esa historia es nuestra y nosotros herederos de Bolívar, herederos de esa lucha, estamos obligados a continuarla, estamos obligados a profundizarla, estamos obligados con esfuerzo superando errores, ganando nuestra unidad, nuestra organización más firme, estamos obligados a llevarla adelante y yo me atrevo a decir que si el año 1813 fue un año de éxitos, de victorias en medio de esfuerzos, el año que nos espera, el año 2013 va a ser y tiene que ser un año de éxitos, de victorias, de esfuerzos triunfadores porque ahora tenemos patria porque como ha dicho el presidente Chávez que es la figura principal de ese esfuerzo por construir la patria, tenemos patria y esta patria no se va a perder, esta patria no se puede dejar perder, esta patria no la vamos a perder. Y permíteme terminar ahora, de verdad, de verdad, dije que terminaba en dos partes, esta es la segunda, quiero terminar con unas hermosas frases y me atrevo a decir que son hermosas, primero porque son hermosas y segundo porque no son mías y esas frases son frases de Eduardo Galeano y Eduardo Galeano hace unos días en conocimiento de que el presidente Chávez ha estado como batallador que es, como combatiente que es, ha estado luchando contra el peor de los enemigos, contra esa enfermedad perversa que lo ha estado atacando y está saliendo victorioso otra vez de esa batalla como todos queremos pero hace tres días Galeano no lo sabía, Galeano le dirige al presidente Chávez esta palabra, le dice, amigo, hermano latinoamericano, todavía nos falta para lograr ese otro mundo posible, algún día moriremos, pero hoy no es ese día, muchas gracias. brillante exposición del historiador Vladimir Acosta quien ha hecho una brillante exposición, un análisis histórico y conceptual de este manifiesto del cual se conmemoran 200 años de su escritura por parte del libertador Simón Bolívar. profunda y reflexiva profunda y reflexiva profunda y reflexiva y es que en las palabras del profesor Vladimir Acosta se respira nuestra historia y nos evoca indiscutiblemente al amor de nuestro comandante y por eso lo vitoriamos y lo aplaudimos desde la Plaza Bolívar de Venezuela por su pronta recuperación.